Hola que tal bienvenidos a mi canal con sabor a guerrero hoy les vamos a preparar una receta muy sabrosa se trata del pan de pueblo para esto tenemos los siguientes ingredientes acompáñenme para esta receta tenemos medio kilo de harina equivalente a 4 tazas medidoras estas son las tazas tenemos 300 gramos de azúcar 300 gramos de manteca de cerdo 3 huevos una cucharada y media de canela pero esta no es canela de esta que venden molida esta es canela que viene ya en barritas así en ramitas y la molí y tenemos 20 gramos de levadura seca una taza con agua tibia y tenemos pintura para preparar lo que es un borrachito lo primero que vamos a hacer vamos a ponerle dos cucharadas de harina al agua tibia que tenemos que es una taza le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar y le vamos a agregar lo que es la levadura en polvo bueno esto ya está lo vamos a reservar en lo que preparamos la harina para esto ya tengo aquí el espacio limpio vamos a vamos a vaciar lo que es la harina le vamos a hacer una como una fuentecita y le vamos a agregar lo que es el azúcar ya tenemos el azúcar y la canela la vamos a poner le vamos a agregar lo que es los huevos este pan queda muy rico muy sabroso este pan se hacía ahora sí pues me acuerdo que mi mamá lo hacía y así lo voy a preparar con canela porque la canela le da un toque muy especial vamos a revolver bien que se bata el azúcar con el huevo que se deshaga yo les recomiendo que le pongan canela de esta que venden por rollitos y la muelan en la licuadora así yo la molí en la licuadora y queda muy bien molida porque si le ponen canela de la que venden ya molida no les va a dar el mismo sabor el mismo toque ahora le vamos a ir agregando lo que es la levadura que preparamos vamos a ir agregando lo que es la levadura que preparamos cuando hagan preparen esto hay que tener más harina este seca porque a veces no sabemos que tanto necesita más harina porque depende de cada harina a veces a la harina sorbe más agua a veces menos ahora le vamos a ya tengo aquí le vamos a agregar lo que es le voy a ir agregando lo que es la manteca poco a poco aqui la verdad le puse 100 gramos más de harina en total serían 600 gramos de harina ahora vamos a tener que amasar bien tenemos que amasarla bien bien hasta que no se nos pegue en las manos le podemos dar unos golpecitos para que la harina vaya a estar abrandándose mejor se vaya amasando más bueno ustedes pueden ponerse un poquito de manteca en sus manos para que no se les pegue mucho la harina así tiene que quedar ya quedó lista más o menos nos llevamos como 10 minutos en amasarla ahora lo vamos a tapar a reservar con una servilleta para que doble su tamaño vamos a preparar lo que es la pasta para hacer el pan vamos a poner una taza de harina y le vamos a poner lo que es lo que es media taza de manteca vamos a irle poniendo poco a poco quedo bien con una lo que es media taza de manteca y una taza de harina lo que es la pasta para unas conchitas y para ponerle alborrachito así tiene que quedar la pasta ya quedó y ahora la harina ya está lista para formar los panes y ya duplicó lo que es vamos a sacarle el aire y empezar a formar lo que son los bollitos para formar el pan darle forma al pan vamos a engrasar una charola vamos a engrasar una charola la vamos a tapar tantito la charola tiene que estar bien engrasada para que no se pegue el pan y aquí vamos a vamos a dejar para el borrachito este que vamos a hacer o trozado como ahorita les voy a mostrar como lo vamos a preparar esto lo vamos a tapar y vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer los bollitos y los vamos a ir poniendo en la charola y vamos a hacer así van a quedar vamos a poner lo que es la pasta ahora si estoy haciendo este pan como se hacía antes así es así el pan antes de canela y sale muy sabroso y estas las vamos a dejar tres vamos a dejar así ahora si le dicen pasta o este y estas van a ser pelonas así sin nada yo no se como la conozcan esta la pasta terciopelo no se pero yo la conozco como pasta para conchas ahí está lo único que le vamos a poner es un poquito de manteca para que no salgan cenizas agarren color ahora vamos con lo que es el borrachito ahora vamos con lo que es el borrachito es un color comestible esta pintura es en gel también pueden usar en polvo el color que ustedes gusten y 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 miren como quedó así tiene que quedar extendemos bien esto va a ser lo que es para el borrachito o trozado como ustedes lo conocen se le va a poner acá así tiene que quedar y vamos a envolver y lo pasamos ya a la charola engrasada este pan se tiene que hornear solo en una charola porque donde tengo las otras pancitos las conchitas y lo que es esto no va a entrar y esto se va a cocer más rápido que este no tiene que estar así y aquí le vamos a agregar lo que es la pasta le ponemos un poquito de manteca encima para que se le pegue la pasta y lo que vamos a hacer juntarle la pasta que quede bien que se cubra con la pasta y así queda se llevó la masa reposando media hora ahorita vamos a ver que tanto tiempo se lleva reposando esto como está lloviendo está nublado un poquito más se va a llevar a ver este y así lo vamos se llevó lo vamos a dejar vamos a ver en media hora que tanto que tanto va leudando el pan lo vamos a tapar porque la verdad con la lluvia está llegando mucha mucha mosca lo vamos a dejar tapado pues miren mi gente ya está quedando el pan como está leudando ya ahorita le acabo de prender al horno vamos a esperar 10 minutos que caliente el horno para poderlos meter en 10 minutos los vamos a meter a hornear pues bien ya quedó el pan ya está listo para meterlo al horno ya el horno está caliente lo vamos a dejar por 15 minutos a las de arriba le vamos a dejar otros 3 minutos y para sacarlas miren estas las metí tienen 15 minutos a los 10 minutos que metí esta metí el borrachito lo que saca abajo vean como está de hecho esta ya está la vamos a sacar y este lo vamos a subir acá arriba le vamos a dejar 10 minutos más pues miren ya quedó el pan está listo está bien cocido por vean como quedó y huele muy rico el aroma que tiene de canela estas son las conchas o chinas no sé como las conozcan ustedes las vamos a pasar por el azúcar para que agarre la pasta azúcar muy suavecito así se hace el pan aquí en guerrero el pan de pueblo ahora vamos a con lo que sigue que es el borrachito vamos a ver si ya está para sacarlo miren como quedó lo que es el borrachito o el trozado ya está lo vamos a sacar lo vamos a dejar un ratito que se enfríe para poderlo rebanar esto se llevó cociéndose 15 minutos le di a esto a los chiquitos esto se llevó 18 minutos el horno a 180 grados pues ahora si depende de cada horno ustedes conocen sus horno yo el mío como les comenté yo a este 18 minutos las chicas 15 minutos y ya ahora si ustedes pues a los 10 minutos esto no es como este los pasteles a los 10 minutos ustedes pueden ir revisando si este pan está muy este suavecito muy blandito ahorita les voy a a demostrar como quedó el pan partiendo unos lo vamos a a rebanar un grado y hasta un grado un grado Si ustedes quieren, gustan, pueden dejarlo enfriar más. La verdad que está caliente, ¿sí? Ahora le vamos a poner azúcar, ese se tiene que un poquito caliente, no se deja de enfriar bien, bien, pues vean, así va quedando como quedó. Así es. Vean cómo van quedando los borrachitos o pan trozado ya con el azúcar y vean lo suavecito que está. De un medio kilo de harina. Vean qué tanto pan nos salieron. Los trozados, borrachitos, lisas, conchas. Además, si ustedes lo preparan en casita, créanme que ya no van a querer comprar porque la verdad está muy delicioso este pan, muy sabroso. Bien, mi gente bonita, hemos finalizado este video de pan de pueblo. Créanme que está muy rico, muy delicioso. Ojalá y lo preparen en casita. Les va a encantar. Les va a encantar a su familia. Pues, es tiempo de probar. Vamos a... Vean cómo quedó la textura que tiene. Y el aroma que tiene a sabor a canela, la canela molida. Sí. Este es el borrachito. No sé cómo lo conozcan usted. Allá donde ustedes vean cómo quedó. También está muy suavecito. La miga está muy suave. Vamos a probarlo. Ahorita para esta temporada de lluvia, para un cafecito con un chocolate. Vamos a probar. Está muy rico. Ahora sí. Este pan de pueblo estilo guerrero. Aquí tienen la receta. Muchas gracias por acompañarme en mis videos. Gracias por apoyarme a compartirlos. Suscríbanse a mi canal con sabor a guerrero. Vamos a estar subiendo dos veces por semana videos. Les mando un abrazo. Un saludo para cada uno. Donde quiera que estén. Bendiciones. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.